Famosa vidente asegura que Piqué y Clara Chía ya tienen fecha para su boda, no le gustará nada a Shakira. Piqué y Clara Chía tendrían todo acordado para su matrimonio y la fecha escogida le causaría un duro golpe a Shakira. Tras la separación de Shakira y Gerard Piqué, la atención de la prensa internacional, de los paparazzis y de las redes sociales se centró en la nueva novia del futbolista, la joven de 23 años Clara Chía Martí. La relación se ha robado la mirada de todos y las fotografías de sus salidas siempre se vuelven virales. Se viene la boda de Piqué y Clara Chía. Y pese a las duras críticas que ha recibido la pareja en redes sociales, especialmente Clara Chía, la relación parece cada día más fuerte y han circulado diferentes rumores sobre ambos. En ese sentido, la prensa internacional ha hablado tanto sobre un posible embarazo de la joven, así como la posibilidad de un matrimonio. Y esto fue reafirmado por Moni Vidente, quien afirmó que la pareja ya habría acordado una fecha para su boda, la cual no le gustará nada a Shakira. Es muy difícil arrancarte el alma cuando alguien te deja. Él ya la dejó y se enamoró en otra parte, pero Shakira no, a pesar de que está saliendo con alguien más en Colombia no ha podido olvidar a Piqué, señaló la famosa Vidente de acuerdo a Semana. En ese sentido, indicó que Piqué y Clara Chía habrían acordado casarse el 2 de febrero del 2023. Piqué va a ser papá con Clara Chía y se casa el 2 de febrero y se acabó la historia, afirmó de acuerdo al citado medio. Esta fecha coincide con dos situaciones, es la fecha del cumpleaños de Piqué, pero también es la fecha de cumpleaños de Shakira. Gerard Piqué lanza duro golpe a Shakira, aseguran ya tiene fecha para su boda con Clara Chía Martí. Se dice que la relación entre Gerard Piqué y Clara Chía Martí va viento en popa pues las últimas fotos reveladas de la pareja, ambos se ven sumamente enamorados. La nueva relación de Gerard Piqué con Clara Chía Martí ha dado mucho de qué hablar luego de que se revelara que probablemente la joven de 23 años fue la manzana de la discordia entre el exfutbolista y Shakira. Sin embargo y pese a las duras críticas el empresario le lanzará un duro golpe a la colombiana, ya que se asegura que ya tiene fecha de boda con la empleada de Cosmos. Se dice que la relación entre Gerard Piqué y Clara Chía Martí va viento en popa, pues las últimas fotos reveladas de la pareja, ambos se ven sumamente enamorados, por lo que algunas videntes como Moni han asegurado que este par de tórtolos están a punto de llegar al altar, siendo un duro golpe para Shakira. Moni Vidente predice fecha para la boda de Gerard Piqué con Clara Chía Martí. Moni Vidente, una de las pitonisas más acertadas en lo que respecta a las predicciones, ha señalado que Gerard Piqué ya le dio vuelta a la página en lo que respecta a Shakira, por lo que ya está planeando la fecha de la boda, la cual de acuerdo con la experta será en febrero, además de que presumió que tendrá dos hijos con Clara Chía Martí. Por otra parte, también aseguró que Shakira aún no supera a Gerard Piqué, pese a que ya se encuentra en una nueva relación, por lo que la fecha de boda entre la nueva pareja sería un duro golpe a la colombiana, quien al parecer aún está muy dolida por la situación, según la pitonisa y, es que ya el único lazo que los unen son Sasa y Milan. Cabe mencionar que hace un par de días, tanto Shakira como Gerard Piqué, por fin llegaron a un acuerdo en lo que respecta a la custodia de sus hijos, pues el exjugador accedió en que Sasa y Milan se fueran a vivir junto a la colombiana a Miami, hecho que le costó mucho al exfutbolista aceptar, pero se presume que quien lo convenció de dicha decisión fue su nueva novia Clara Chía Martí, la joven con quien al parecer planea casarse y hasta hasta cuentan con fecha de boda, según declaraciones de Moni Vidente.